A continuación, seguimiento presidencial. Octubre 4, Guadalajara, Jalisco. El presidente Felipe Calderón se dirige a representantes de distintos países del mundo, congregados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y los convoca a garantizar la conectividad de todos los estratos sociales en igualdad de condiciones. Las tecnologías de la información y la comunicación son la base desde la que podemos construir el México y el mundo justo y equitativo que anhelamos, donde la información, la cultura, sean la plataforma del desarrollo. A través de la estrategia de las 3C, cobertura, competencia y convergencia, México se propone alcanzar los estándares de conexión y disponibilidad de las tecnologías de la información de los países desarrollados, dijo el presidente Calderón. Con estas acciones, el Gobierno de México trabaja para que quienes menos tienen puedan tener acceso a las telecomunicaciones, puedan tener acceso en condiciones equitativas, no sólo a la televisión, al radio, a la telefonía, sino desde luego al Internet, y puedan participar en su desarrollo personal y en el del país con las tecnologías de la información y de la comunicación. La publicación especializada The Economist cuestiona ¿México en su bicentenario? ¿Hacia el fin de la parálisis? El presidente Felipe Calderón responde. México está en franca recuperación económica. Y no sólo eso, que la resultante de la crisis económica del 2009 ha arrojado una economía mexicana mucho más competitiva, mucho más ganadora. Tenemos problemas, por supuesto, en otros frentes, particularmente en el tema de la seguridad, pero son problemas que estamos aplicando de soluciones de fondo, que estamos enfrentando y que vamos a resolver. Y que la economía mexicana hoy por hoy es una economía fuerte, es una economía en crecimiento, es una economía en recuperación, es una economía que está generando empleo. Policías e investigadores federales son condecorados por sus méritos y valor en el desempeño de sus tareas. Es la nueva cara de la policía, pequeño grupo que urge multiplicar a lo largo y ancho del país y para lo cual se firma esta iniciativa de reforma que establece el mando único policial. Esta reforma propone que cada Estado cuente con un cuerpo policial bajo el mando único del gobernador que nombrará a su titular. Las policías estatales se encargarán de salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de las personas, preservar y restablecer el orden y la paz públicos, prevenir la violencia y los delitos, reaccionar de manera inmediata en la comisión de un delito y sancionar infracciones administrativas. Dignificada labor policiaca al mismo tiempo de promover su profesionalización es otro de los retos de esta iniciativa que será analizada y discutida en próximas fechas por el Congreso de la Unión. El día en que además de tener una Policía Federal confiable, bien capacitada y profesional para enfrentar la criminalidad, tengamos también en cada una de las 32 entidades de la República cuerpos policiales confiables, bien preparados, bien pagados, bien armados, ese día les cerraremos con mayor contundencia los espacios a la criminalidad. Que Tijuana es innovadora, ni hablar. Por eso hoy esta ciudad fronteriza nos dice, presúmanme, lúzcanme como esa metrópoli humana, constructiva y trabajadora que soy y que siempre he sido. Baja California y Tijuana no solo tienen el potencial para desarrollarse y crecer, sino que son ya una realidad para la economía en el país, donde destacan por su creatividad, la capacidad de su gente y su profunda vocación innovadora. Tijuana es fundamental para mostrarle esto al mundo entero. En el marco de esta campaña y esta nueva actitud tijuanense, el presidente Calderón entregó los Premios Nacionales de Calidad 2010 a distintas empresas e instituciones convocadas en esta, su vigésima edición. Para cerrar esta gira de trabajo por Baja California, el presidente Calderón inaugura en Rosarito la central Ciclo Combinado, que cuenta con una capacidad instalada de 272 megawatts. Con esta planta, la Comisión Federal de Electricidad responde a la demanda de energía de la región, utilizando como fuente gas natural de forma más eficiente y económica. A diferencia de otros momentos, estamos invirtiendo con una visión de largo plazo que se articula a través de la Estrategia Nacional de Energía y el Programa Operativo de CFE, con lo que vamos a garantizar la autonomía de México y la sustentabilidad energética del país. Trabajamos duro por asegurar el desarrollo de México en el corto y en el largo plazo, con una mayor eficiencia y de manera sustentable. Encabeza el presidente Calderón la celebración del 70º aniversario del Colegio de México. Casa de libre pensadores que vinieron desde España a encontrar un refugio y entregaron en reciprocidad lo mejor de su conocimiento y sabiduría a esta nación. Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas vislumbraron al Colegio de México como un centro de educación superior, no sólo con un profundo amor por el conocimiento, sino también con la tarea de preparar cuadros de excelencia en el terreno de las humanidades y de las ciencias sociales. El tiempo les daría la razón, porque efectivamente de esta institución han surgido muchos de los principales investigadores, historiadores, economistas, diplomáticos, servidores públicos de nuestro país. Y además, mucho orgullo, desde aquí se ha contribuido a consolidar la democracia y a desplegar el desarrollo de México. 31 disciplinas olímpicas, más de 7 mil atletas y estrellas de talla mundial como Michael Phelps, Lorena Ochoa y Ana Gabriela Guevara, entre otras, se congregaron en Paseo de la Reforma durante dos días para celebrar de forma singular 100 años de revolución y 200 años de independencia. Además de este Festival Olímpico Bicentenario, en Paseo de la Reforma, se llevarán a cabo 17 eventos especiales en distintas sedes del país, en lo que hemos denominado la Semana Deportiva. Ustedes son la semilla de un México más activo, más saludable, más constructivo. Ustedes son el símbolo del México del Bicentenario, un México que sabe competir y sabe ganar.